El hermano Manuel Morozo La iniciativa de esta predicación es hacerte ver la importancia de tener a Jesucristo en tu corazón Pero esta mañana no venimos a invitarte a que vengas a ninguna institución religiosa Nuestro interés no es que vengas a nuestra iglesia Nuestro interés no es que vengas a nuestra congregación o a nuestra denominación Nuestro único interés es que tú conozcas a Jesucristo y este crucificado El mensaje del día de hoy se llama Para algunos será imposible alcanzar la salvación Habrá personas que por omisión propia no logran alcanzar su salvación Y que es omisión por negligencia, por olvidarse de lo elemental y de lo básico que es la vida ¿Pero qué es la vida? La vida se llama Jesús Esa es la verdadera vida Hay mucha gente que cree que vive, pero no vive Sino vive muerta en sus delitos y pecados Como los zombies Si no tienes una escritura, un libro de la Biblia, un evangelio Ven, te voy a prestar uno No te lo voy a dar en esta ocasión Te lo voy a prestar para que me sigas en la palabra y las escrituras Dice en el capítulo 18 Del versículo 18 en adelante Hablando acerca de un joven rico Y dice, cierto hombre prominente le preguntó Diciendo, maestro bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios Él es el único bueno Y Hoy en día hay gente Que cree que es buena Hay gente creyéndose buena Buena gente Bueno, la verdad, amados hermanos Si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón Podemos considerarnos como personas no gratas Aún para la sociedad Personas no gratas Aún para nuestra familia Personas que no somos gratas Porque no tenemos la vida eterna No tenemos a Jesús En nuestro corazón Y este joven vino al Señor Y le dice Y le dice al Señor Jesús le respondió ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno Dios Este joven vino corriendo Un hombre, un joven prominente A preguntarle Diciendo, maestro bueno Este joven prominente ¿Usted sabe lo que significa la palabra prominente? Prominente quiere decir que era un hombre estudiado Era un hombre de influencia Era un joven Como Con éxito en la vida Era un joven Que tenía Virtud Era un joven Que era devoto Era un joven Era un joven Con un Entendimiento Acerca de las cuestiones Morales Es decir Era una persona moral Próspero Elevado A ocupar Una posición Dentro de la sociedad Una posición De las cuales Están reservadas Para que sean Ocupadas Solo por hombres De excelencia Solo por hombres De excelencia En las universidades Donde quiera que hay una Un maestro No puede ser maestro Si este maestro No llena Los requisitos Necesarios No puede llegar a ser maestro No puede llegar a trabajar Porque esos lugares Están ocupados Solamente para Personas De excelencia Y el joven Le respondió El señor Le respondió Tú sabes Los mandamientos No cometas adulterio No mates No hurtes No des falso testimonio Honra a tu padre Y a tu madre Y él respondió Y dijo Todo esto Lo he hecho Desde mi juventud Cuando Jesús Oyó esto Le dijo Bueno Ahora te falta Todavía una cosa Vende todo lo que tienes Y repárten Entre los pobres Y tendrás tesoros En los cielos Y ven Y sígueme Al oír estas palabras El joven se puso Muy triste Porque era sumamente rico Y mirándolo Y mirándolo Jesús Dijo Que difícil es Que entren En el reino de Dios Los que tienen riquezas Cuanta gente Hoy en día No anda en el mundo Buscando Adquirir Riquezas La persona Que anda buscando En este mundo Adquirir Riquezas Anda buscando Alejarse de Dios Eternamente Y para siempre Alejarse Del reino de Dios Pues aún Jesús En el momento En el que miró Este joven Le dijo Mira de cierto Te digo Que el hombre Que tiene riquezas En la tierra Le es difícil Quedar una relación Con Dios Porque no se puede Amar a dos siervos No se puede amar A dos amos Perdón No se puede amar A dos amos O aborreces A uno O aborreces Al otro No se puede amar Amar a Dios Y amar a las riquezas Porque es más fácil Que un camello Pase por el ojo De una aguja Que el que un rico Entre en el reino De Dios Los que oyeron esto Dijeron Y quien podrá salvarse Y él respondió Lo imposible Para los hombres Es posible Para Dios Y Pedro dijo Hoy aquí nosotros Lo hemos dejado Todo Y tenemos seguido Entonces Él les dijo En verdad Les digo No hay nadie Que haya dejado Su casa Su mujer O sus hermanos O sus padres O sus hijos O sus negocios Por causa Del reino De Dios Que no reciba Muchas veces Más en el tiempo En este tiempo Y en el siglo venidero La vida eterna Y en el evangelio De San Marcos Capítulo 10 Dice el Señor Que vamos A recibir Cien veces Dice así Jesús En verdad Les digo No hay nadie Que haya dejado Casa Hermanos Hermanas Madre Padre Hijos O tierras Por causa De mí Y por causa Del evangelio Que no reciba Cien veces Más ahora En este tiempo Casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Y tierras Junto Con persecuciones Y en el siglo venidero La vida eterna Mira Madre hermano Hoy en día Madre hermana Ponga atención A esto Hay mucha gente Que dice ¿Por qué vivo pobre? ¿Por qué vivo pobre? ¿Por qué mis planes se caen? ¿Por qué no puedo Subir de nivel? ¿Por qué no puedo Avanzar en la vida? ¿Por qué no puede Venir a mi vida La prosperidad La abundancia? ¿Por qué no puedo Tener una mejor Vivienda Un mejor trabajo? Y cuando hablo De riqueza No estoy hablando De la riqueza material Porque la palabra De Dios dice Pero primero Busca el reino Y la justicia divina Y todas estas cosas O serán añadidas Estoy hablando De la riqueza espiritual La riqueza más grande Que un hombre Puede tener en la tierra Es la riqueza De la palabra De Dios La Biblia Es un tesoro Dentro de la Biblia Se esconden Las promesas Se encuentran Esquita Las promesas De prosperidad Promesas De bienestar Promesas De abundancia Dice la palabra De Dios Porque yo Sé los planes Que tengo Para ustedes Planes de prosperidad Planes de bienestar Para crearles Un futuro Y una esperanza Un futuro Con esperanza Ahora Recuerde Amado hermano Que nadie Por su propia habilidad Podrá ser salvo Nadie Por sus propias Reglas Y regulaciones Podrá ser salvo Es decir Que si usted Ha escuchado Dentro de su iglesia Que si usted No se mantiene Fiel a su iglesia O fiel a su denominación O fiel a su congregación Usted va a perder La salvación Cuando Pedro Fue enfrentado Ante los alguaciles De sus tiempos Esos alguaciles Le dijeron Guarda silencio Y cuando hablo de alguaciles Estoy hablando En términos modernos Estoy hablando En aquellos hombres Que eran encargados De cuidar La ley De cuidar El orden Eran aquellas Autoridades Que cuidaban Rigurosamente Que la ley Se cumpliera Como hoy en día Tenemos alguaciles Aquí Policías Y Pablo le respondió No es necesario Primero Obedecer A Dios Antes que al hombre Hay tres tipos De ley En esta tierra La primera ley Es la ley ceremonial Luego está La ley moral La ley moral Está dentro De los diez mandamientos Muchos de nosotros No conocemos Los diez mandamientos No matarás No robarás Honrarás A tu padre Y a tu madre Así como el Señor Le dijo A este joven rico Tienes que cuidar De esos mandamientos Son mandamientos Morales Y luego viene La ley ceremonial Que es la que Los judíos Practicaban Y es la que Hoy en día Los negadistas Están practicando Ceremoniales Ceremonias Nuestros Dentro de algunas Iglesias Se ha llenado Se ha llenado De rituales Y mucha gente No tiene la capacidad Para conocer El movimiento Ritualista El movimiento Ceremonialista La única ceremonia Que importa Es la ceremonia Que hizo Jesucristo En la cruz Esa es la única Ceremonia El único sacrificio Que debe de importarnos Después de esta ley Viene la ley espiritual Y la ley espiritual No se puede cumplir Si no se tiene Al Espíritu Santo Si no se tiene Al Espíritu De Jesucristo Estas leyes Amado hermano Muchos de nosotros Por no tener A Jesucristo Estamos violándolas Así como nuestro hermano En la primera predicación Dijo Acerca De las leyes Que algunos de nosotros Violamos Pero hay Alguien que puede Perdonar Esas violaciones Y este se llama Jesús Ahora no podemos Confiar en la carne No podemos nosotros Confiar en la carne Aun cuando hay muchas personas Que les gusta Mortificar La carne Que es mortificar La carne Hay muchas personas Que así como el ejemplo Que mi hermano Puso Cuando dijo Bueno Por 40 días No voy a fumar Oye hermano Al que le gusta fumar 40 días Uff Como ha de estar Mortificando su carne Al que le gusta Alcoholizarse Al que le gusta Beber alcohol O cerveza Imagínate Que no se tome Una cerveza Por 40 días Que mortificada Va a tener la carne O aquella persona Que le gusta Comer carne O que le gusta La carne de puerco O las carnitas O que se yo Amado hermano Nuestra carne Está llena Está llena de vicios O si hermano Nuestra carne Está llena de vicios No hay nada Tan enviciado Como la carne Dice así La palabra de Dios En el En la epístola A los romanos Capítulo 7 Versículo 14 Dice Porque sabemos Que la ley Es espiritual Pero yo soy carnal Vendido a la esclavitud Del pecado Por ello Sabemos Que la ley Espiritual No se puede Cumplir Si no se tiene Primero Al espíritu De Jesucristo Por ello Jesús dice Yo soy del camino La verdad Y la vida Y también Dice el Señor Claramente Que él ha venido Él no ha venido A abrogar Ninguna ley Si no Él ha venido A hacer A que se cumpla ¿Cuándo es Cuando se cumple La ley De Dios Cuando tú Tienes a Jesucristo En tu corazón? Si tú no tienes El Espíritu Santo En tu vida No podrás cumplir Con la ley De Dios No podrás cumplir Con los diez Mandamientos Que Dios Estableció Los demás Mandamientos Son mandamientos Ceremoniales Como los de No comer Ciertas carnes O no hacer Ciertas cosas Las leyes morales No tener Relaciones sexuales Dos hombres Hombre con hombre Mujer con mujer Dios condena Ese tipo De prácticas Ahora hermano Sabemos que no podemos Confiar en la carne Por mucho que mortifiquemos A nuestra carne Por mucho que Pudemos No tomar O no fumar Por treinta o cuarenta días No nos podrá salvar No nos podremos salvar Por nuestras propias habilidades No podremos alcanzar La salvación No podemos Amado hermano Producir nuestra propia justicia Nosotros no tenemos La capacidad De producir nuestra propia justicia La palabra de Dios Dice que todas las obras Que hace el hombre En la tierra Son como trapos De inmundicia A los ojos de Dios Imagínate Que tremendas palabras Dice porque Todas sus obras Son como trapos De inmundicia Bueno señor Como dejarán de ser Todas mis obras Trapos de inmundicia Dedícaselas a él Todo lo que tú hagas Dedícaselo a Dios Señor esta mañana Me voy a levantar Y voy a ir a trabajar Y te dedico La faena De mi trabajo Cuando has hecho eso Cuando hemos hecho eso Cuando hemos hecho Tomado la decisión De dedicarle a Dios La faena Del día de hoy Mira amado hermano El torero Cuando está dentro De la plaza Se quita el sombrero Hermano Se quita el sombrero Y se arrodilla Y dice Y dice ¿A quién le dedicaré Esta faena? Usualmente Siempre le dedica La faena A la mujer más hermosa O al hombre más rico Al que ocupa Las primeras gradas Al que tiene La mejor visión De lo que está sucediendo Agarra y avienta El sombrero Y el que lo captura Bueno A eso fue dedicada La faena Pero tú ¿A quién le estás Dedicando Las obras Del día de hoy? Es necesario Que vengamos Al conocimiento De Cristo Nuestra vida Y que entiéndamos Que solamente A través de Jesucristo Le podremos Agradar a Dios Solamente A través de Jesucristo Podremos alcanzar Esa justicia La justicia No la podemos Producir nosotros La única justicia Que puede ser producida Es la que produce El Espíritu Santo A través de la sabiduría Y el conocimiento Que tenemos Mucha gente Piensa Bueno Estos hermanos O Dios O la religión O la Biblia Algunos hermanos Dirán Bueno, bueno Yo ya he ido Por esa ruta Ya he caminado Por esa ruta Yo ya he estado En una religión En una iglesia Y no ha cambiado Mi vida Yo ya he estado En un instituto Bíblico Ya he leído La Biblia Quien sabe cuantas veces Al revés Y al derecho Y nada ha pasado En mi vida Bueno, no Hermano Lo que sucede Es que mucha gente No se mantiene Completamente Pegada A la vid ¿Qué significa Mantenerse pegado A la vid? Jesús dice Apartados de mí Nada podréis hacer No podremos No podremos producir Justicia Porque Nos mantenemos Apartados Del Señor Así como La palabra de Dios Pone el ejemplo De que hemos sido Injertados En el olivo Cuando una persona Recibe un trasplante Ese trasplante No es aceptado Inmediatamente Hay una batalla De células Hay una batalla Si gustan tomar asiento Pueden tomar asiento Hay una batalla De células En ese cuerpo Se desata una guerra Una batalla Ese riñón Ese hígado Ese corazón Que fue trasplantado No, el cuerpo No lo va a aceptar Inmediatamente Tiene que pasar Tiempo Para que ese cuerpo Se aclimate Se ajuste A ese nuevo hígado A ese nuevo riñón O aquella parte Que le hagan En aquella pieza Que le hagan Implantada a la persona Así también Amado hermano En el reino De los cielos El cual está Aquí en la tierra Hermano Usted no piense Que el reino De los cielos Está allá arriba Y Cristo ha dicho Aquí Ha empezado Alegraos Porque el reino De los cielos Se ha acercado A vosotros A vosotros Se ha acercado Ese reino De los cielos Por esta razón Para producir Justicia Propia Amado hermano Nos es imposible Producir Justicia Propia Pero le garantizo Que si podremos Producir Justicia En el espíritu De Jesucristo Ahora Amado hermano Una de las De los primeros Frutos De la justicia Es la obediencia Pero cual obediencia Una obediencia Exclusiva Para Jesucristo Una obediencia Exclusiva Para Dios Mire que significa Una obediencia Exclusiva Hoy en día Podemos mirar Como hay celebridades Que no pueden actuar Como por decir así Televisa Las estrellas De Televisa No actúan Para las estrellas De Telemundo No Si ellas Trabajan Para Telemundo Ahí inmediatamente Les cortan Su contrato Las vetan Y olvídate Se le acabó La carrera A esa estrella A esa celebridad Así también Amado hermano Nuestra obediencia Debe de ser Una obediencia Exclusivamente Para Dios ¿Por qué debe de ser Nuestra obediencia Exclusiva Hacia Dios? Bueno hermano Cuando vino Jesús A la tierra En cuerpo Cuando él vino aquí A manifestar Sus obras Y a realizar Su ministerio Él vino con esa obediencia Dentro de él Estaba esa cualidad La cualidad De venir a ser Lo que el Padre El contrato Que él había hecho Con el Padre Allá en los cielos Antes de venir Y vamos a leer En nuestro libro En nuestra Biblia En nuestras escrituras En el libro de Isaías Capítulo 42 Versículo 6 Versículo 6 Isaías Capítulo 42 Versículo 6 Dice así Dice Yo soy Jehová En justicia Te he llamado Te sostén Te sostendré Por la mano Y por ti Velaré Y te pondré Como pacto Para el pueblo Como luz Y como luz Para las naciones Para que abra Los ojos A los cielos Para que saques De la cárcel A los presos Y de la prisión A los que moran En tinieblas ¿Qué quieren decir Estas palabras? Que ciertamente Nuestro Señor Jesucristo Ya había Hecho Un pacto Con el Padre Antes de venir Aquí a la tierra Él ya había Hecho un pacto Bueno Sí Padre Yo voy a ir Voy a descender A la tierra Ya sabes Todo lo que me van a hacer Tú ya sabes Cómo está Ha sido Asignada Mi castigo Asignado Mi fin Pero Padre Ese pacto Dentro de ese pacto El cual Lo podré lograr hacer Porque tú me sostendrás Con tu mano Porque tú velarás Por mí Ese pacto Va a ser Realizado Pero también Pido algo A cambio Padre Y vamos a conocer Qué es lo que pide El Señor Jesucristo A cambio Jesucristo Cuando vino Aquí a la tierra Él estaba Bajo un pacto Recordemos que Destruir la tierra La sangre El tercer pacto Lo hace Dios Con Moisés Y como pacto Le da El de guardar El día sábado Y ese día sábado Iba a ser un día Memorable Un día que se iba A ver Generación Tras generación Tras generación Tras generación Un día eterno Un día que Él ya había Consagrado Desde el Génesis Capítulo 2 En donde Él santificó Y le dio Bendición Al sábado Él dijo Este día Es un día Bendecido Este día Es un día Santo Para poder cumplir Con la ley Del agua Para poder cumplir Con la ley Del espíritu Que es la ley De la sangre Y para poder cumplir Con la ley Del sábado Si usted pone Atención Y conoce De las escrituras Todo esto Que le estoy hablando Va a tener sentido En su vida Esa es la justicia Que Dios quiere Que nosotros Cumplamos Obedecer A sus mandamientos Obedecer A su palabra Obedecer A la palabra De Dios Así como Jesús Vino en obediencia Jesús Pude haber dicho ¿Sabes qué? Eso que me Espera es muy difícil Mejor me arrepiento Y rompo Con ese pacto Rompo con ese pacto Y que venga Otro A hacer esto Porque yo Está feo Me van a plagelar Me van a poner Una corona De espinas Me van a clavar Una espada Me van a golpear A cachetear A escupir No, no Eso está muy feo Mejor Que venga otro Cristo pudo haber Hecho eso Sin embargo Jesús Como está bajo Ese pacto Y lo podemos Mirar que ese pacto Ya se había pronunciado Desde el salmo 89 El salmo 89 Lo había escrito El rey David Y dice así En el salmo 89 Versículo 27 Dice Yo también Lo haré Mi primogénito ¿De quién está hablando? El más excelso De los reyes De la tierra ¿De quién está hablando? ¿Quién es el más excelso De los reyes De la tierra? ¿Quién será? Y en el 28 Dice Para siempre Conservaré Mi misericordia Hacia él Y mi pacto Le será confirmado Así estableceré Su descendencia Para siempre Y su trono Como los días De los cielos ¿De cuál descendencia Nos hablará? ¿De cuál descendencia? ¿De cuál rey? Un hermano Jesucristo Es el único rey De reyes Y señor De señores Aunque en la tierra Haga otros reyes No hay otro Que se compare Como Jesús Ni se comparará ¿De cuál descendencia? Estará hablando De aquellos Que hemos abandonado El interés Por vivir Cómodamente De aquellos Que hemos abandonado Desistido Por querer alcanzar La riqueza Del mundo La riqueza Del mundo Amado hermano Toda será Consumida Por fuego Toda será Consumida Por el fuego Los que construyen En la tierra Están construyendo Para el fuego Así lo dice La escritura Ahora Amado hermano Este Este pacto Ya se había manifestado El rey David Lo había predicho Este pacto Este pacto El padre No lo hizo Conmigo Lo hizo Con su hijo Amado Este pacto El padre No lo hizo Conmigo Lo hizo Con Jesucristo Pero él Ahora Lo hace Conmigo Porque yo estoy En Jesucristo Y ahora Ese pacto Lo hace Contigo Si tú permites Que Cristo Este en tu vida Si tú permites Que Jesucristo Este en tu vida Ese pacto Tendrá Poder Contigo Tendrá Poder En ti Y ese pacto Y esas bendiciones Vendrán a tu vida Como dice aquí En la palabra Para siempre Conservaré Mi misericordia Hacia él Y mi pacto Le será confirmado Así estableceré Su descendencia Para siempre ¿Cuál descendencia? La descendencia Que vendría Seguir a Jesucristo Por causa De la fe Por causa De la fe Nosotros Es que podemos Tener entrada Para con Dios A través De Jesucristo Así es de que hermano Cristo Podrá sustentar Tu vida Él pondrá Su temor En tu corazón El hombre Muchas veces En su ignorancia Y su mediocridad Queriendo producir Justicia Se auto Engaña Se auto Engaña Y el auto Engaño Trae miedo No temor El miedo Y el temor Son dos cosas Diferentes ¿Por qué temerle A Dios? Bueno hermano Porque Dios Con Dios No se juega Con Dios No podemos Jugar No podemos Insultar O seguir Insultando O ofendiendo En nombre de Dios No podemos No podemos Pero muchos Lo hacemos Porque no tenemos El temor A Dios Es importante Temerle A Dios De no temerle A Dios Tu vida Está en peligro Dice la palabra De Dios No hay reis Dios No puede ser Burlado Todo lo que el hombre Siembre También Eso va a cosechar Es que me va mal Porque Dios no me quiero Es que me va mal Porque Dios No me ama Es que Dios No existe Es que Dios No es real Es que Dios No es verdadero ¿Cuál Dios De cuál Dios Me estás hablando? Bueno hermano Esto es muy fácil Y siempre llegar A entender Dios es real Dios es verdadero Que tú no lo quieras Conocer Es diferente Y no lo quieres Conocer Porque en la tierra Hay dos clases De hijos O hijas Están La clase Rebelde Y la clase Obediente Y tú decides De qué clase ser Tú decides De qué clase ser Mira hermano Al momento En el que nosotros Nacemos Ya nacemos En un mundo Lleno de batalla Lleno de guerra En un mundo Que está en guerra En un mundo Que está en batalla Y en esta guerra Y en esta batalla Hay dos bandos No hay más Y tú decides De qué bando ser Si del bando De los buenos O del bando De los malos ¿Cómo podrás llegar A ser del bando De los buenos? Solamente con Jesucristo Solamente con Jesucristo Podrás llegar Tú a ser De ese bando De los buenos Y entonces Empezar Amado hermano A producir Frutos Dignos De arrepentimiento Entonces Empezarás tú A producir Amado hermano La habilidad De ser salvo Porque nadie Por su propia habilidad Podrá lograr Ser salvo Necesitas tener en ti Las habilidades Del Espíritu Santo El poder Del Espíritu Santo Y tener el poder Del Espíritu Santo Implica Llenarte De la palabra De Dios Porque la Escritura Es poder Jesucristo Venció a Satanás En el desierto Diciendo Escrito Está Satanás No solo De pan Vivirá el hombre Escrito Está Satanás No tentarás A tu Dios Escrito Está Satanás Que solamente Tu Dios Te arrodillarás Y a él Le pedirás A él Le adorarás Escrito Está Y si tú no sabes Lo que está escrito En este testamento En el nuevo Testamento Y en el nuevo Testamento Entonces Amado hermano Hay un problema En tu vida ¿Cuál es el problema? Está Tu salvación En peligro Y no podrás Ser obediente Ahora Este pacto Que nuestro Señor Hizo Que nuestro Padre Hizo Con el Señor Jesucristo Es el único Que podrá Poner en tu corazón Temor Hacia Dios Y entonces Cuando él Ponga ese temor En tu corazón Hacia él Entonces tú Podrás Producir Justicia ¿Qué es Producir Justicia? Respetar su ley Respetar sus mandamientos Respetar Su palabra Respetar Y llevar a cabo Lo que él Ha dicho Vivir como Los hijos De Dios Viven en la tierra Predicando El evangelio Llevando Llevando la salvación A otros Porque mira hermano Ese talento Que Dios nos ha dado Tenemos que invertirlo Tenemos que invertirlo La obediencia Amado hermano Que le ofrezcas al Padre Será como una ofrenda De amor Hay muchas personas Dentro de las iglesias Cantando canciones Y esta ofrenda De amor ¿Cuál ofrenda De amor? Tu canto Tu alabanza Sin obediencia No tiene sustancia Porque no quiere Ese tipo de alabanzas Él dice De hecho En las escrituras Aparte de mí Tu música Aparte de mí Tu griterío Aparte de mí Tus zarpas El sonido De tus liras Los aborrezco Dice Los detesto Porque No van acompañadas De obediencia No van acompañadas De obediencia Es que déjame Pedirle permiso A mi pastor Para poder salir A predicar El evangelio Contigo Y el pastor Le dice ¿Sabes qué? Si tú vas con él Olvídate de nosotros No cuentes más Allá usted hermano En lugar de decir Hermano Vaya Gloria a Dios Porque las ovejas No son del pastor Para llegar a ser Un buen pastor Primero tenemos Que llegar a ser Buenas ovejas Esto no es una buena oveja Te va a costar trabajo Llegar a ser pastor Un buen pastor Un buen pastor Un buen pastor Obediencia Solamente Él podrá Producirla Solamente Él podrá Producir Esa ofrenda De amor En nuestro corazón De leitarnos En la obediencia Dicen Bueno es que yo ya estuve En la religión No era pecado Mucho Estoy muy apartado De Dios Estás apartado Porque quieres Al momento En el que tú quieras Dios estará En tu vida Y vamos a dar lectura Al salmo Vamos a dar lectura Al salmo 42 Si no estoy equivocado Salmo 42 Para que miremos El valor que tenemos Nosotros en Dios Vamos a dar lectura Bienvenido Un momento Nuestra vida Sí Lo siento Es el salmo 40 Salmo 40 Versículos 7 8 9 Y 10 Y dice así Miren hermanos Si quiere Si quiere Aquí tiene este Aquí tiene salmos Tengo este Aquí pesamos Y dice así La palabra de Dios Entonces Dije He aquí Vengo En el rollo Del libro Está escrito De mí Me deleito En hacer Tu voluntad Dios mío Tu ley Está Dentro De mi corazón He proclamado Buenas nuevas De justicia En la congregación Y aquí No refrenaré Mis labios Oh Jehová Tú lo sabes No he escondido Tu justicia Dentro de mi corazón He proclamado Tu fidelidad Y tu salvación ¿Qué ha proclamado? Tu fidelidad ¿Y qué más? Y tu salvación Y el amor de Dios No he ocultado A la gran congregación Tu misericordia Y tu verdad Jesucristo Estaba aquí Hablando Estaba aquí Diciendo He aquí Yo vengo A la tierra Mi nombre Está escrito En el rollo En el libro Mi nombre Está escrito En ese libro ¿Por qué? Porque me deleitaré No refrenaré En mis labios Oh Jehová Tú lo sabes No he escondido Tu justicia Dentro de mi corazón Hay personas Hay personas que leen la Biblia A escondidas Porque me da vergüenza Que otros les vean Leyendo la Biblia Por favor Pero no les da vergüenza Tener la botella de cerveza En la boca Ni tener el cigarro De marihuana Ni tener el cigarro De tabaco En la boca Ni tener la botella De canalla Oye hermano ¿En qué mundo Estamos viviendo? ¿En qué mundo estamos viviendo? Estamos entrando En un tiempo profético Estamos entrando En el tiempo profético En donde el Señor Dice Mira A lo bueno Le llamarán malo Y a lo malo Le llamarán bueno Qué malo es tener La Biblia en su mano Qué bueno es tener La cerveza En nuestra mano Hermano Qué malo es Que tomes agua Tómate un trajito De tequila Eso es bueno Te cae bien A lo bueno Le estamos llamando Malo Y a lo malo Le estamos llamando Bueno Y dice No he escondido Tu justicia Dentro de mi corazón No he Dice He proclamado Tu fidelidad Y tu salvación Jesús Cuando fue rechazado Dentro de las sinagogas A causa De la palabra Del vino nuevo A causa De la frescura De sus palabras A causa De la frescura De su salvación No he echado Fuera Lo desecharon Vete de aquí Esas paradas Que tú dices No compaginan Con lo que nosotros Predicamos No compaginan Fuera ¿Qué hizo el Señor ¿Qué hizo el Señor Jesús? Empezó a realizar Un ministerio Que era público De ahí que nosotros Tenemos aquí Esa Agencia del ministerio público Mal tomada En realidad Mal tomada Mal llamado Se llama El ministerio público Que Como lo conocemos Porque confunde Así que el Señor Empieza su ministerio público Y empieza A anunciar La fidelidad De Dios Dios es fiel Dios te ama Si tú te arrepientes Cuando Cristo empezó A hacer sus predicaciones En las calles Cristo empezó A predicar Tres factores Muy importantes Arrepiéntete De tus pecados Juan Bautista decía Arrepentidos Quien los ha enseñado A huir de la ira A veridad A camada de víboras Así decía Juan Bautista Una de sus predicaciones Del Señor El arrepentimiento Arrepentirse Arrepentirse De completo hablaba Del arrepentimiento Lo otro Él hablaba Acerca Del cumplimiento De la ley De obedecer la ley De obediencia 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 a Dios Obediencia a Dios Dios No le podemos Dar oro, plata No le podemos Traer un sándwich No le podemos Traer una Coca-Cola Bien fría No le podemos Traer al Señor Jesucristo Nada de bebida Ni ropa Nada No le dijo Que le podemos Dar a Dios Como ofrenda Es nuestra Obediencia Él predicó La obediencia Y también Predicó La ley El Señor No vino a romper La ley Como algunos Piensan Que vino a romperla Él vino a hacerla A que se cumpla En nuestros corazones Entonces Miramos Como Él salió A proclamar La fidelidad Él salió A proclamar La salvación Dice No he ocultado A la congregación Tu misericordia Y tu verdad No me he quedado Callado Por eso Muchas personas No pueden Producir Su propia Salvación No pueden Producir Su propia Justicia Tú quieres Tú quieres producir Justicia Predica El Evangelio Tú quieres Producir Tu salvación Predica El amor De Cristo A los demás No importa No importa Qué tan león Sea yo aquí En la tierra Él me volverá Como un gatito Como un gato Me volverá No importa Qué tan Pecador Yo sea En la tierra Él va a transformarme Él va a cambiar Si tú eres La vida De mi esposa Como cambió La vida De mi hermano Manuel Y como ha estado Cambiando La vida De todos Aquellos Que quieren Saber más De Jesucristo Que quieren Saber más De Dios Que quieren Saber más De la prosperidad Que quieren Saber más De la riqueza Que quieren Saber más Más cerca De su salvación Porque Amado hermano Habrá muchos Valentones Que digan No A mí Échamela Ya me quiero Morir Está mintiendo Es un miedo El que habla así No Amado Nadie se quiere Morir Nadie se quiere Morir Te lo garantizo Y si es Que se quiere Morir Es porque En él Hay Un espíritu De muerte Un espíritu De muerte Que lo está Queriendo conducir A la muerte Y vamos a leer También Para continuar Con esto En Salmo Dieciséis Versículos Dos Y tres Mostraje De atrás De izquierda No De derecha A izquierda Bueno Perdón Dieciséis Versículos Dos y tres Y dice así Yo dije A Jehová Tú eres Mi Señor Ningún Bien Tengo Fuera De ti En cuanto A los santos Que están En la tierra Ellos Son los Nobles En quienes Está toda Mi delicia Cuando Jesús Vino en ese Pacto En ese Pacto De obediencia Le dijo Al Padre Es mi imaginación Padre Mira todas Todas esas Se van Se van a ir Se van a ir Al infierno Padre Se van a ir A esa A esa Reguena A ese Lago de fuego Padre ¿Quién 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 Quién Él dijo Yo voy Pero Padre Con una Condición Yo voy Bajo Un pacto Padre El pacto Es El Padre Le habrá Dicho Bueno El pacto Es obediencia Porque Tú me Conoces Que hagas Todo lo que Yo te Mande Que hagas Todo lo que Yo te Diga Por eso Jesucristo Dice Yo no Abro por Mi cuenta Ni las Obras que Hago Las hago Por Mi cuenta Sino porque El Padre Las puso Para que Yo las Hiciera Pero la Condición Padre Es que Todos Aquellos Que Tengan Por Mi Serán Mi Descendencia Padre Que Todos Aquellos Que Han Creído En Mi Nombre Serán Mi Descendencia Son Míos Padre Quiero Que Queden Cubiertos Con Tu Misericordia Padre Quiero Que Queden Cubiertos Con La Salvación Que Me Está Supreciendo A Mi Padre Yo voy A bajar A descender Al infierno Padre Y voy A predicarles A uno A los Espíritus Que Estaban Ahí Para Ver Si Entre Alguno De Ellas De Esas Almas Se Arrepiente Y Viene Conmigo Yo Lo Voy A Hacer Padre Porque Sé Que Tú Vas A Cumplir Porque Sé Que Tú Cumplirás Por Ahí Lo Dice La Pal De Dios Ellos Son Los Nobles Dice En cuanto A los Santos Que Están En La Tierra ¿Cuáles Son Los Santos Hermano Los Santos Somos Nosotros Los Que Hemos Creído En Jesucristo Los Santos Somos Nosotros No Porque Nosotros Seamos Santos Sino Porque Él Nos Ve Como Santos Porque Él Habla Las Cosas Que No Son Como Que Como Si Ya Fueran Él Habla A Las Cosas Que No Son Como Si Ya Fueran Él Nos Ve Como Mugrosos Pecadores Él Nos Ve Como Infieles Pecadores Como Infieles Traicioneros Él Nos Ve Como Santos Tu Religión No Te Puede Verte Como Santo A ver Que Te Abra Las Puertas El Sacerdote De Su Casa Donde Vive A ver Que Te Invite A Comer Ve Pídele Que Te Debe Comer Ve Pídele Que Te Vista A Tu Sacerdote Ve Pídele A Tu Pastor Que Te De Ayuda No Pero Cristo No Te Nega La Ayuda Cristo Nunca Te Negará La Ayuda Mientras Tú Higas Depositado Tu Fe En Jesucristo Mientras Tú Higas Depositado Tu Fe En Jesucristo Él Nunca 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 Te Nunca Te Dirá Que No Nunca Te Faltará Alimento En Tu Mesa Nunca Te Faltará Trabajo Nunca Te Faltará Salud Nunca Te Faltarán Sus Bendiciones Porque Las mismas Bendiciones La Misma Ayuda Que Recibió Jesucristo La Recibiremos Nosotros Él No Nos Dejará En El Infierno Él No Nos Dejará Así Como Cristo Cuando Murió Y Fue Llevado A Sintiendo Ahí Lo Llevaba Dios Y Lo Sintiendo Así Es que Vaya Hermano Solo se Puede Venir Jesucristo Cuando Nosotros Tenemos Fe Lo Que Yo Te Estoy Predicando Hoy No Son Palabras De Morte Son Palabras De Vida Palabras Que Pueden Cambiar El Curso De Tu Vida Palabras Que Pueden Amado Hermano Cambiar El Curso De Tu Vida Porque Si Te Estás Esperando A Que Las Cosas Cambien Estás Esperando Lo Imposible Pero Si Tú Vienes A Jesucristo Todo Es Posible Sin Cristo Amado Hermano Nada Es Posible Pero Si Tú Vienes A Cristo Todo